¿Tienes alguna duda, alguna pregunta referente al tema? ¿Qué hacer con la decepción? Bueno, podemos tratar hoy día ese temita. Si tienes alguna pregunta para hacer, yo sé que, o sea, ¿cómo sería, digamos, lidar con esas decepciones? Tal vez, si tienes alguna pregunta, puedes mandar. Vamos con algunos comentarios aquí. Paz, no sé, pero creo que en algunas partes acertaste. Recordé cómo estaba hace unos años atrás. Ya me juzgaron de todo. Mis supuestos amigos me decían que bebiendo es mejor que salir a las fiestas como no quería. Me llamaban de marica y cosas por el estilo. Paz, deberías ser yatiri. Hoy estoy mejor y a casi nada me quiebra. La decepción, ella te hace una persona fuerte. Porque la verdad, la decepción te va a dejar más calculista. Muchos dicen, ah, yo tengo miedo. Cara, el miedo es bueno. Porque el miedo es la cautela. No puedes tener miedo en extremos. Si el miedo fuese malo, el miedo no existiría. Entonces, el miedo está allí para ser un filtro de cautela. Un filtro de equilibrio. Porque si no tuvieses miedo, te arriesgarías a todo y a veces podrías quebrar más la cara. El miedo nos ayuda a no entrar en lugares que no debemos y nos ayuda a equilibrar, ¿no? El coraje. Coraje es bueno, pero coraje en exceso puede ser peligroso. Entonces, yo creo que el miedo, la decepción, ellos vienen en nuestra vida. Ellos se apresentan en nuestra vida para moldarnos y para enseñarnos algo. Por ejemplo, si vas a ir allá al libro de jueces, de Zeyes, perdón, vas a encontrar que nuestro amigo Elías, él se esconde en una caverna porque él tenía miedo de Jezabel. Jezabel estaba matando a muchos profetas. Elías estaba con miedo, pero fue en ese miedo que Dios trató con él. Cuando él se escondió en la caverna, Dios mandó un cuervo para que le alimente. Porque en el miedo vas a notar tus flaquezas. El miedo hace ver que realmente no eres poderoso y que no eres capaz de todo. El miedo te hace entender que eres débil y que necesitas de una fuerza superior. ¿Y quién es esa fuerza superior? Dios. Pablo va a decir que en su flaqueza él es más fuerte porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Entonces, es por esa razón que yo creo que el miedo neutral, equilibrado, natural, es un miedo necesario. Es importante tener miedo. Algunas cosas por miedo no decimos y eso es bueno porque si hablaríamos algunas cosas, tal vez, algunas cosas no serían buenas. Entonces, no ser miedoso y miedosa al extremo. Eso ya es negativo. Siempre el equilibrio. Todo exceso hace mal. Mañana viajo a Bolivia a La Paz y me estoy desfriando. ¿Qué dices, cuate? Buen día, pastor. Buen programa. Y las decepciones, la mayormente, lo sufren los hombres debido a algunas mujeres orgullosas. Dicen, varía. A veces la decepción, ella es de una manera, o sea, no hay ninguna decepción que no venga sin antes darte algunas evidencias. Solo que nosotros, que a veces estamos muy enamorados, muy encariñados, muy empolgados y emocionados, nos encegamos para las realidades que otros observan y nosotros no lo vemos con los mismos ojos. Entonces, en algún momento, papá, mamá, te ha dicho, mira lo que él está haciendo. Eso no está bien. Y uno no ve, ¿no? Uno no ve esa, esa falha. Y es por eso que uno se decepciona. Si uno hubiese obedecido al papá, a veces hubiera tenido esa mirada neutral, sin conveniencia, sin ningún tipo de imparcialidad, ¿no ve? Hubiese sido mejor. Pero nosotros miramos siempre de forma parcial, de forma benéfica, y eso es lo que nos hace mal. Entonces, una confianza ciega siempre puede estar conectada con un riesgo grande de una decepción sin fines, ¿no? Aunque no hay como todo ser humano, de alguna manera, se apegue a alguien. Por ejemplo, yo soy muy apegado a mi pastor, yo admiro mucho a mi pastor, tengo mucho cariño y respeto a mi pastor. Nunca, nunca le dije no a mi pastor, nunca le hablé feo a mi pastor, nunca le falté el respeto a mi pastor, nunca, ¿no? Porque tengo un concepto de él, de una tal forma que a veces hasta puede ser negativo en algunos puntos, porque si él falla, tal vez me pueda afectar un poco, ¿no? Entonces, ese tipo de dependencia hay que equilibrar, ¿no? Yo lo admiro a él, pero debo admirar más a Jesús. Yo tengo respeto por él, pero mi respeto mayor es por el Señor, porque si el hombre cae, yo sé que Dios no cayó. Entonces, tal vez, esos son los puntos que nosotros tenemos que sobre-equilibrar, ¿no? Sobre-equilibrar, ¿no? Tome cuidado a no tener una, como decimos, una visión cesada en relación al tema de confiar en alguien, amar a alguien, siempre amando con un ojo y vigilando con otro, porque un error, una falla, puede costar todo, ¿no? Vamos a la tercera pregunta o comentario de hoy día. Vamos a ver quién más nos toca el tema de hoy día. Aquí tenemos otro mensajito. Pastor Moisés, cuando una vez que discutí con mi esposa por mandar dinero a su papá, me dijo, su ex era mejor que yo, pero yo no le hago nada. ¿Cómo lidar con eso? Ese es un problema muy serio, porque la palabra ex no debería existir en un relacionamiento donde dos personas se aman. Entonces, tenemos que entender el contexto de esa situación. Tal vez ella te dijo eso para provocarte, para hacerte dar zábia. A veces muchas personas hablan más para provocar que para zazonar, ¿me entiendes? Es más, la zábia, ¿no? Está, está, están, o sea, la zábia a veces está agazando a muchos años a muchas personas, ¿no? Y esa zábia, ellos están teniendo con que las personas sientan ese rencor y tengan ese tipo de problema. Entonces, es más la zábia hablando que la zazón hablando, ¿no? Entonces, eso de ahí es muy complejo, es muy complicado, yo creo, ¿no? Es muy difícil, aunque sea difícil de lidar, tienes que poder enfrentar esa situación. Eso no debería existir ahí, ¿no? Y entender que tal vez por atrás de ella es una zábia. Tratar esa zábia de ella. Sentarse con ella y decir, mira, amor, no me gustó que tal vez hables de esa manera. Tal vez es una herida que realmente no fue tratada. Una falla que no fue cuidada y eso hay que tratar. Y, ¿quién más para ayudarle a ella a tratar sino usted mismo, ¿no? Tienes que tratar, porque si tú no le vas a ayudar, ¿quién le va a ayudar a ella, no? Obviamente, eso duele. Obviamente, eso lastima. Pero hay que recordar que es tu esposa. Tienes que ayudarle, ¿no? No me gusta que hagas eso. No, yo no creo, no creo que ella lo haga eso verdaderamente porque si no, él es mejor mismo. Porque si no, ya estaría con él. ¿Qué está haciendo contigo? ¿No ves? Es más para provocar. Es más para pincharte allí. ¿Me entiendes? Entonces, es un punto que uno sufre, ¿no? Sufre. Y ahí va haciendo esa ley para provocar al otro. Eso está mal. No es bueno que hagan comentarios provocativos entre el hogar, ¿no? Aunque haya siempre una vez u otra. Mas tratar de ir seduciendo, ¿no? Porque esa palabra negativa puede construir un obstáculo sin fin. ¿Me entiendes? Un problema sin fin. De sentimiento sin fin. Quisiera una orientación, pastor. Estoy trabajando en una oficina aquí en Guarulhos. Quedamos en que tenía que salir de aquí. Hicimos ajustes de cuentas y ahora quiere pagarme el 15. Dice que no tiene dinero. Pero espérale hasta el día 15. A veces uno realmente no tiene. ¿No? Espérale hasta el día 15. Te paga y te vas. ¿No? Vamos ahí aquí. Otra preguntita el día de hoy. Vamos a lanzar. Vamos a ver. Pastor, tú también me decepcionaste. Dijiste que vas a postar historia en el YouTube y no postas. Me decepcionas, pastor. Quisiera saber por qué haces eso. No, fue sin querer ayer. Es que fue por causa de hoy. ¿Sí? ¿Entiendes? Pastor, yo era cristiano cuando me junté y ya no asistía a la iglesia. Mi esposa antes era muy orgullosa. Cuando empezamos a vivir ya teniendo nuestro hijo, mi esposa trata de cambiar. Pero cuando va donde su mamá cambia de carácter y ignora a los hombres. ¿Cómo haría, pastor? Pastor, un consejo. Es muy complicado porque la mayor influencia de la esposa debe ser su marido. La mayor influencia del marido debe ser su esposa. Ambos deben influenciarse. Entonces hay que tratar ese punto. Hay muchos problemitas. Nosotros lo vamos dejando, lo vamos dejando, lo vamos dejando. Y eso va agrandando. Eso va agrandando. Y va a llegar una hora que no vas a conseguir controlarlo más. El problema de esos problemas que se expanden es porque esos problemas antes que sean grandes eran pequeños. Y cuando eran pequeños y teníamos que tratarlos, no los hemos tratado. Los hemos dejado. No, va a cambiar. Dejemos. Hay cosas que desde el comienzo tienes que ir elaborando, cortando, ayudando y sobre equilibrando. Lo único que puedes hacer ahorita es tener una charla con ella. ¿Sabes? Es bueno frecuentar culto de parejas. Prédicas diferentes a parejas importantes. Porque eso te va a ayudar a ver en qué estás exato. Porque si ella no te toma como una influencia prioritaria, uno, ella puede estar exata, sí. Más dos, puede haber algo exato en tu argumento y en tu acción. ¿No? Porque para que la esposa no admire al marido, algo también está exato, también en el marido. Puede ser que sí. ¿No? Puede que ella esté exata por no haberse desconectado del, este, como decimos, de la cuerda umbilical. ¿No? Pero puede ser también que tal vez haya algún problema dentro de ti también. ¿Verdad? Que no estás sabiendo administrar esa parte dentro de ti. Por eso todo marido tiene que tener también un espíritu de liderancia. En la casa, en el hogar. El primer lugar que administra es tu casa. Antes de la empresa es tu familia, es tu esposa, tus hijos. ¿No? Y lidiar con eso es muy importante. ¿No? Ese diálogo, esa conversa, ese, como se dice, ese equilibrio. Convencerla. ¿No? Convencerla. ¿No? Hacerla, hacerla entender que es para el bien, digamos. ¿No? Eso sería muy importante. ¿No? Entonces, tal vez tienes que mejorar tu argumento. Tienes que mejorar tu hecho. A veces la esposa también no le cree al hombre. Porque el hombre también no cumple lo que dice. O no cambia en algunos aspectos. Y eso trae la descredibilidad. Entonces, ¿cómo te va a creer? ¿En qué estás exando? ¿No? Entonces, es muy importante que tengas ese equilibrio. ¿No? Anda a cumplir con las cosas. Anda a hacer las cosas. Vaya a ayudar a su esposa en los puntos. Trate de conquistarla día a día. José González es un pastor que trata mucho sobre sistemas matrimoniales. Y él siempre dice, conquiste a su esposa día a día. ¿No? Trate de conquistarla día a día. Semana a semana. ¿No? Es un trabajo difícil. Pero es un trabajo que lo has asumido una vez que has decidido casarte y convivir con alguien. Vamos a ver aquí. Buenas tardes. Yo estoy muy decepcionado y triste. Hoy día creo que me cansé de todo. Pastor. Pastor, no sé qué hacer. Volví con mi esposo de tres años. Solo que no cambió. Él me dice palabras que duelen y ya le hablé que no me diga así. Y bueno, me sigue diciendo que yo le sobo, que yo soy enfermiza, que no valgo la pena, que parezco hombre, todo ve defecto. Creo la verdad. Creo que mi paciencia se está acabando. Y no sé si alejarme para siempre. Porque también no fue hablar con mi familia, que nos juntamos de nuevo. Él me dijo que iría, mas ni quiere ir más. Yo estoy exato en creer, mas ahora no sé si será lo correcto alejarme ya nomás. No sé qué hacer. El divorcio nunca es la solución. Ese marido te está agridiendo, te está traicionando. Tal vez en esos casos, cuando es un desequilibrio total, el sacerdote, el pastor te hace entonces apartarte, porque él te está pegando, denunciarle, te está traicionando. Hay un riesgo grande de una enfermedad. Mas en tu caso, hay una incompatibilidad de personalidad. ¿Verdad? Entonces, hay características en él que notas que no ha cambiado, que sigue igual. Que era el riesgo que tenías antes de haberte juntado con él. Y obviamente que una persona cuando quiere convencer a alguien, siempre va a demostrar a través de sus acciones que él es una persona distinta. Y nosotros a veces por confiar nos ensegamos a los defectos que quedan claros y fingimos que nada está aconteciendo. Ese es el problema más grande que tenemos. Ahora ya está hecho, te has juntado. Mi pregunta es, ¿hay un hijo por detrás de eso? ¿Hay una hija por detrás de eso? ¿Verdad? ¿Ese periodo que él ha estado solo, ha estado solo, ha estado con otra mujer, juntado con otra mujer? Entonces, todos esos puntos hay que evaluar también, ¿ya? Mira, la palabra de Dios, ella nos muestra que el hogar, ella tiene una coherencia en el aspecto bíblico. ¿Y cuál es esa coherencia? Es que la mujer debe respetar a su marido y su marido debe tratar a esa mujer como Cristo amó a la iglesia, según Efesios capítulo 5. Y en 1 Corintios 7 va a decir que esa mujer no debe separarse de ese marido si él es inconverso. Entonces, si tal vez tú no estás bien, tal vez haya algo en ti que pueda influir en él para el lado bien. Y tal vez intentarlo en un aspecto más espiritual, más bíblico, orando por ese marido, intercediendo por él, creyendo que Dios puede tocar ese corazón para que él no sea más de esa manera. Para que él también te hable así, ¿qué has hecho? Porque yo no creo que de un sato para el otro él haya hablado eso, ¿no? ¿Tienes algún comportamiento del cual él te está acusando o él está exagerando? Eso también tenemos que admitir y si en algo estamos cesando. Entonces, muchas veces nosotros también nos ofendemos con lo que la persona nos dice, mas nos olvidamos qué hemos hecho para que la persona comience a atacar, ¿no? Lo que siempre digo aquí, para que te haya un peso te va a morder, ¿no? Si no haces nada, ¿qué te va a hacer el peso? Eso no te va a hacer nada. Ser humano es igual. Entonces, muchos seres humanos, ellos comienzan a atacar porque también algo uno ha hecho. Claro, nada justifica que diga no sirves para nada. Nada justifica. Pero, ¿qué aconteció antes? ¿Cuál es el contexto de eso? ¿Verdad? ¿Hablas mal mismo de la gente? ¿Provoques una situación así? Porque muchas veces suele acontecer eso. Yo me acuerdo bien, una vez fui a hacer una visita, el marido estaba full en el hall con la esposa, la esposa full, la esposa me llamó, diciendo, por favor, pasó sentado. Mi marido ha concordado que vengas aquí, no fui a hacer una visita, era una pelea sin fin que estaban teniendo. Y para que tengas idea, ellos tenían más de 20 años de casados, 20 años de casados. Pues cantidad a veces no es todo, ¿me entiendes? Entonces, varía mucho de la personalidad del individuo, de la señora, ¿no? Entonces, ella está diciendo, pastor, él me trata así, él me grita así, él me ha hecho así, y él me ha hecho de esta manera, tal, así, papá. Hermano, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho eso? Pastor, he grabado, para que no piense que estoy mintiendo. He grabado aquí, mira. Y he grabado, no es primera vez que ella trae a un pastor aquí. No es primera vez, está aquí grabado. Y en el audio daba para ver que la hermana, ella también le está diciendo, Pégame entonces, pues, pégame aquí, ven, 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 si eres hombre, ven, agarró los hombres, ¡pá! Entonces, obviamente, ¿no? El cara acabó de alguna manera, no le pegó, obviamente, gracias a Dios no le pegó, pero el cara comenzó a ser mucho más disparatero en sus palabras. Entonces, ¿por qué él también estaba hablando de esa manera? Es bueno escuchar los dos lados a veces, ¿no? Más en un aspecto matrimonial, siempre hay que escuchar los dos lados, porque uno a veces siempre cuenta el lado que le beneficia, ¿no? Está bien que él haya hablado así, todo bien, está errado lo que él ha hablado, ¿más por qué él ha hablado eso? ¿Qué aconteció antes? ¿Verdad? Número dos, divorcio no es el camino. Entonces, divorcio no es la solución, hermana, ¿ya? No es la solución. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ore a Dios, clame a Dios. Yo creo en un Dios que puede cambiar el corazón de ese hombre. Cambiar tu corazón también. Un Dios que transforma pensamientos, que transforma comportamientos, ¿verdad? Cuando uno se aserpiente y quiere realmente cambiar, el Señor es fiel y justo para transformar al ser humano, ¿no? Eso sería, ¿ya? Hoy, ¿cómo que somos igual al pez? No, es una metáfora. Jesús nos compara con la oveja, ¿no? Entonces, con el lobo a veces nos compara, ¿no? Ser astutos como la serpiente. No, sí, astutos como la serpiente, más sencillos como la paloma. Es un comparativo normal, así, ¿no? Peso o serpiente, ¿cuál es mejor? Buenas tardes, pastor. ¿Sabes también cuál es el problema, hermana? Te voy a decir una cosa. El orgullo, che. A veces somos muy orgullosos, ¿no? Entonces, cada uno quiere jalar por su lado. Matrimonio es algo muy difícil. Difícil, ¿no? De verdad. Buenas tardes. En oficinas que no trabajan con costureros, se sabe porque lo que hacen, el costurero tiene que comportarse como dueño. El jefe no ve nada cerca. Por términos, servicios de 100 dice desatar. A veces, zetear tiene que ir con patitas despuntadoras, según los servicios jefes de Zabia. No entendí. Yo tengo 36 años y mi novia tiene 18. Se puede casar, pero ella tiene un hijo de otra persona. Mira, yo voy a decir algo aquí. Número uno. Si quieres casarte con esa palabra, casar me ha gustado. Bonito esa palabra. Bonito. Pero te estás casando con su hijo también. Y si no vas a querer a ese hijo, o respetar a ese hijo como parte tuya, no te casas. Porque el tanto de hombres y mujeres que se claman, a mi hijito me lo trata mal, a mi hijito me lo desprecia, a mi hijo me lo hace así. Tengo otro hijo con él, y a los que tengo con él les trata bien, y a mi hijo me lo hace a un lado. Es difícil. Las hermanas sufren. No ve. Yo no creo que haya edad para el amor. Ella es mayor de edad, puede casarse. Puede. Sus papás están aprobando. Su mamá está aprobando. Porque tiene una edad que todavía, de cierta manera, aún depende de papá y mamá. Puede ser mayor de edad, pero generalmente esa edad siempre está en la casa todavía. Entonces, todo eso. Hace las cosas bien, con autorización de papá y de mamá. Segundo, ella va a tener madurez para acompañar tu pico. Porque ella tiene 18 años. El pico es o estás dispuesto a aceptar ese pico. ¿Me entiendes? Tú vas a querer andar, ella va a querer coser. Tú vas a querer coser, ella va a querer volar. Y ahí, estás dispuesto a eso. Tú ya has pasado hasta tus 36 años muchas cosas. Ya has aprendido muchas cosas de la vida, observando. Ella va a pasar todavía. Ella no va a aceptar algunas cosas que vas a hablar. Va a ser más moderna, probablemente. Y va a tener que pasar por algunos sesores que has pasado. Y ahí, estás dispuesto a soportar. Ahorita me vas a decir, sí, estoy. Pero en la práctica a veces es un poquito diferente. Dentro del cuadro bíblico, obviamente. No hay algo que impida que el hombre se case con una mujer menor que él. La Biblia siempre va a decir que el hombre trate a su esposa como Cristo trató a la iglesia. Como amó a la iglesia. Entonces, eso es independiente de la edad. Independiente de la experiencia. Hay un mandado del Señor. Debes amar. Si va a ser tu esposa, debes amarla. Debes cuidarla. Y debes ser el marido que la Biblia manda. Igualmente, la mujer. Si ella va a seguir los cuadros bíblicos, obviamente que va a ir bien. Si siguen. Y es difícil seguir. Es difícil seguir. Ahí está el problema. Yo tengo 40, mi novia 20. ¿Será que da José Gallo Negro? Che, ¿es tu novio o es tu esposa? Ya me confundes, cara. ¿Tu novio o tu señora es truta? Ayer, creo que estabas diciendo... Yo no sabía que eras vos, Aníbal. Yo no sabía, cara. Yo no sabía. Estabas diciendo... Le voy a despedir a mi cocinera. ¿Ese cocinera tu esposa es, cara? Pastor Moisés, ¿cuántas extinciones hemos tenido en la Biblia? Eso no tiene nada que ver con el tema, más el dispensacionalismo que hablamos, habla de algunos eventos de, como se dice, de extinciones. Por ejemplo, el diluvio. Dicen la palabra extinciones, por ejemplo, locales. Sodoma y Gomosa. ¿Verdad? Vas a encontrar la idea de extinciones en la Biblia cuando hay estos tipos de acontecimientos, extinciones futuras, cuando hablamos sobre el gran día del Señor, después del zapto, el fin del mundo y todo eso. Por eso, los asembleanos somos dispensacionalistas. Creemos en esas extinciones. Ahora, traer eso para el tema de la idea de los dinosaurios. La Biblia habla de animales grandes. Tal vez ya no da unos detalles porque tal vez no habría tanta disensión o diferencias. Muchos creen que los dinosaurios murieron en el arca de Noé, o sea, en el diluvio. Otros tienen una teoría más distinta. Creen que cuando Satanás cayó sobre la tierra, fue el meteoro representando el universo, el Big Bang, que destruyó a todos los dinosaurios en el mundo. Entonces, es muy variado. Son temas muy especulativos, nunca afirmativos. No hay cómo poder definir eso. Y obviamente la Biblia no va a hablar de la idea de dinosaurios porque ese nombre todavía no existía. Eso fue un nombre científico. Por ejemplo, león. No viene solo del nombre que los dieron. Eso ya viene de una tradición muy antigua siendo hablada. No solamente porque los científicos colocaron. Hay nombres de animales que ya estaban puestos así y así quedaron. Dinosaurios, ¿cómo se podría poner? La Biblia puede hablar de un animal y tal vez cuando se refería a un animal grande se podría referir a eso. Puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a ver aquí. Yo tengo 28 y solo pienso relacionarme con una mujer entre mis 25 a 35 años. ¿Sabías que en Europa se casan a partir de los 40 años? Es muy común que los hombres quieran casarse después de los 40. ¿Sabías de eso? ¿En serio? La familia de mi esposo mucho se mete a mis conversaciones. Él no logra poner un alto. Y justo ayer discutimos sobre el tema y nos dijimos cosas feas. ¿Qué puedo hacer, pastor? Esas cosas feas que se dicen a veces ni son reales. Uno en la sabbia habla todo eso. O son cosas que uno se ha guardado y ese momento explota y le dice. Son sinceridades. ¿Verdad? Está mal. La mayor influencia matrimonial debe ser el esposo para la mujer y para el hombre debe ser su esposa. ¿Verdad? Solo que eso depende mucho también del comportamiento diario de ustedes, de la madurez matrimonial. Eso requiere tiempo para que puedan estabilizarse. ¿Por qué la familia se envuelve? Conviven con la familia. Trabajan dentro de un hogar donde se ven casi 12 horas del día, 10 horas del día. Es más difícil. ¿Verdad? Esa convivencia constante siempre trae defectos constantes porque la convivencia constante nos hace notar más, observar más, escuchar más, hablar más, revelarse más. Es muy difícil. Entonces, si vives tal vez con la familia, tal vez pensar bien en buscar otro lugarcito. Aunque eso está muy sujeto a veces a temas relacionados a economía y todo eso. Pero uno tiene que esforzarse un poquitito. Dios bendice, separar, ¿no? Es importante porque esa privacidad a veces se quiebra. Ahora, ¿por qué? Ayuda a visitar. Entonces, a veces uno, la vida privada, uno lo hace una vida abierta. Contando a veces al familiar lo que pasó. ¿Verdad? Y eso uno tiene que tener mucho cuidado porque generalmente es ahí que comienzan los problemitas. Hay que tener mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Hay que bajar la cabeza a veces. A veces uno bate de boca, daqui a poco ya se abrazan, ya pasó todo también. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que convivir. ¿Verdad? Eso es. Paz, yo me decepcioné en esta semana con una persona. Estoy llegando a creer que no existen amigos mismos, dice Donald Cruz. Ah, pero es complicado, ¿no? Porque la verdad, nuestras decepciones, ellas nos muestran que no todos son un amigo 100%. Y una vez, Donald, le he confiado tanto en una persona, cara, tanto confiado así, ¿no? Y al punto de visitar, ¿sabes? Estar ahí, cerca, ¿no? Y ahí una vez yo me estaba visitando a otro hermano, amigo también. Y este amigo me dice, oye, disculpame decirte eso, mas tienes que cuidarte. ¿Por qué? Le he dicho. Porque ni todos son los que demuestran ser, me he dicho. No me gusta que hables en metáfora, dime no más que yo pasaba antes, ¿no? Y él me ha contado, ¿sabes? Esta persona vino aquí, habló así, así de vos, de vos, así, así. Caramba, no creo. Pero él es mi amigo. No, él habló así de vos. Y me quedé triste, ¿che? Quedé muy triste, ¿no? Y dije, caramba, yo compartí con esa persona cosas de mi vida. Compartí con esa persona cosas que nunca conté a nadie, ¿no? Y yo dije, caramba, qué cosas, ¿no? Entonces, ¿qué Jesús haría en mi lugar? Ese es el punto que tal vez me agaso, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús haría en mi lugar? Jesús sabía que Judas lo traicionaría, pero le lavó los pies. Sabía que Judas lo traicionaría, pero del mismo pan le hizo comer. Sabía que Judas lo traicionaría, mas tomó la Pascua con él. Un cordero juntos, compartillaron allí lado a lado. Sabía que Judas lo traicionaría, mas lo escogió como un tesorero. Sabía que Judas lo traicionaría y mismo así lo escogió como un apóstol. Entonces, yo veo que Jesús, él no se distancia de alguien por causa que este alguien le traicionaría o le desopcionaría a nosotros y al mundo entero. A lo contrario, Jesús hizo el bien. Entonces, no permitas que el exor de las personas maten el bien que hay en ti. No permitas que la falla de las personas cambie tus objetivos que tienes en ti. No permitas que la falla de las personas hagan con que evites de dar el pan y de lavar el pie mismo de aquellos que nos tratan mal. Haga el bien, por más que te hagan el mal. Creo que sería ese el punto que aprendo con Cristo. Y yo, ¿qué hice? Fui allá, le di un abrazo al hermano que hablaba mal de mí. Le dije, ¿cómo estás, hermano? ¿Está todo bien? Nunca le encareché. Nunca le dije, ¡oh, así hablo de mí! No, lo dejé así nomás. Y le abrazo hasta el día de hoy. Lo trato con cariño, lo trato con amor. Obviamente, tengo el cariño de amigo, mas no le doy la confianza que daba antes de poder contar cosas. Le visito de vez en cuando, tal vez sí, pero no como antes, así, digamos, de confiarle cosas muy particulares. Porque cosas muy particulares a veces son armas en la mano de otras personas. Tome cuidado a quien cuentas tus cosas, ¿no? Eso es. Ya. Tenemos algunas preguntas más. Una pregunta más. Mi hermanito tiene una novia, pero ellos mucho discuten. Hasta que un día llegaron a discutir y después se reconciliaron. Pero ahí su prima, su chica, siempre mira con una cara de enojada a mi hermanito. Y mi hermanito es muy decepcionado. Esperate que vamos, no entendí. A ver, pastor, una pregunta más. Mi hermanito tiene una novia, pero ellos mucho discuten. Hasta un día llegaron a discutir y después se reconciliaron. Pero ahí su prima de mi, de su chica, siempre mira con una cara enojada a mi hermanito. Y mi hermanito está muy decepcionado. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque la familia, es que es así, mira. ¿Cuál es el problema de los novios, de las novias? Es que a veces se cuentan sus cositas para la prima, para el primo, para el papá, para la mamá. Y no tienen que hacer eso. No tienen que hacer. ¿Por qué? Porque van a crear un vínculo de distanciamiento mismo. La prima va a defender a su prima. ¿Me entiendes? Y lo va a mirar como villano a tu primo, a tu hermanito. ¿Me estás entendiendo? Eso uno tiene que separar. Y aquí decir a los primos, a las primas, a los familiares, a veces nuestro pariente, nuestro hermano, siempre cuenta su lado de su lado, favoreciendo a sí mismo. Y a veces no cuenta de la manera neutral, asumiendo que la esada es difícil. Siempre tratando de amenizar su lado y desmenizar el problema del otro lado, agrandando las fallas del otro lado. ¿Me estás entendiendo? Por eso nosotros tenemos que ser muy sabios cuando alguien nos dice algo. Tenemos que ser muy sabios. ¿Verdad? Yo me recuerdo, che, yo me quejaba a mi mamá. Mami, así en el colegio me han querido pegar, así me han dado un manazo aquí, mami, en el colegio. Y mi mamá me decía, pero vos, ¿qué has hecho? Porque nadie te va a dar un manazo de lo nada. Pero, mami, vos, mi mamá, tienes que defenderme. Pero vos, ¿qué has hecho? No he dicho nada. Yo solo le he insultado. Eso nomás no se ha aguantado. Entonces, tenemos que tratar de ser imparciales en relación, e incluso al tema de familia. Es difícil. Más tenemos que ser. ¿Me estás entendiendo? Ahora, eso es muy difícil porque tal vez los hermanos que tienen hijos pueden decir mucho mejor esto de aquí. Uno siempre va a querer ver el mejor para su hijo, para su hija, para su hermano, su hermana. Y siempre trata de ver, ¿no? De una manera donde su hermano es desierto o su hermana es desierto. No todos. No todos. Pero parece que ese corazón está ahí. Claro. Has vivido con él 20 años, 30 años. Obviamente que le conoces más. Eso todavía colabora de una manera. Hay que tener mucho cuidado. Mis hermanos, quiero agradecer a todos los que están en sintonía. Muchas gracias. Estamos respondiendo algunas preguntitas aquí. No te olvides de compartir el video y de dar un me gustito. Pastor Moisés, ¿qué opinas de una hermana en Perú que canta, se hace llamar princesita de Dios y que uno de sus eventos fue a una iglesia con su amante y mintió a los pastores que su marido viajó? Mira, yo no sé quién es la princesita de Dios. Nunca escuché hablar de esa hermana en mi vida. Y si yo no sé el caso, prefiero no comentar porque yo no sé. Ya, no sé. Si supiese yo te respondía. No sé. ¿Entiendes? Disculpa. No, realmente no sé, mi amigo. Perdóname ya. Pastor, hay hombres que son apegados mismo a sus familias y mismo teniendo economía no logran poner un alto. Para mí el hombre que está con su mami y cuenta sus problemas de su familia hecho el dolidito es un inmaduro. Jorge Junior. Sí, obviamente, porque a veces uno quiere desahogar pero no es bueno desahogar con papá y mamá. Mamá siempre depende del papá y de mamá. Yo puedo decir de mi suegro porque mi suegro es muy neutral. Es muy neutral mismo. Es lo que yo he visto durante este tiempo que he convivido un poquito con mi suegro. Yo no soy muy, ya todos los días no soy, ¿entiendes? ni mi esposa no es pero lo poco que hemos convivido porque a veces él da orientación a sus propios hijos a las parejitas hijo y esposa y a lo que yo he notado si su hijo está exado él realmente llama la atención de su hijo. Yo no sé si ese es su lado pastoral de él también. Puede ser también. Pero yo es daro encontrar eso. ¿Entiendes? Es daro encontrar eso. Es difícil porque generalmente alguien va siempre a querer de alguna manera jalar por su hijo. ¿No? Entonces yo ya vi ocasiones que mi suegro estaba llamando la atención de su hijo en relación a su esposa. ¿Cómo va a ser así con tu esposa? Tienes que hacer así con tu esposa de esta manera defendiendo a la esposa. ¿Por qué? Porque la esposa es hija de él también. Tiene que ser hija de él también. Entonces son puntos que a veces tenemos que pensar. No es fácil obviamente y también ¿Quién es perfecto? Nadie es, hermanos. No somos perfectos. Entonces yo digo eso es un desafío muy grande. Para mí también mañana allá adelante no sé cómo va a ser. ¿Entiendes? No sé. Yo digo, señor dame sabiduría dame fuerza porque que podamos acertar. ¿Quién quiere usarlo? Nadie quiere usarlo. ¿Ya? Pero hay que tratar de poder ser independiente en el aspecto decisivo. Si alguien va a decidir algo tiene que ser un poco libre en ese aspecto decisivo. No con una influencia. De la familia. En nuestra cultura yo he notado no en todos los departamentos en algunos pueblos no en todos. La familia tiene un gran poder de mando. ¿No? Incluso en el matrimonio. Entonces yo no puedo desrespetar eso tampoco. ¿No? Hay una tradición por tras de eso y eso uno tiene que desrespetar. Yo desrespeto eso de ahí. Ya entonces hay muchas familias que a veces toman cara de la familia allí. Toman cara del matrimonio y que están encima. Solo que cuando vamos a un ángulo bíblico vemos que no es bien así la cosa. ¿Me entiendes? Entonces yo puedo entender eso de una familia que no es cristiana evangélica porque no tiene tal vez el conocimiento profundo de la palabra y tiene un conocimiento hasta un determinado punto. Ya ahí yo puedo entender. ¿No? Pero una familia que ya es evangélica ya conoce la palabra de Dios debe entender ¿No? Que las tradiciones culturales ya no influyen tanto en nuestra vida matrimonial o en nuestro cotidiano del día a día. No es porque la tradición sea algo mala mas porque cuando estamos en Cristo dice la Biblia nueva criatura somos y ya dejamos nuestra cultura tecenal para aprender nuestra cultura espiritual. ¿No? Eso sería. ¿Ya? Pastor Moisés yo no creo más en los hombres porque ellos dicen que aman eso es todo mentira ¿Será que existe el amor a distancia? Hermana Germina Zaire calma hermana calma ya no podemos generalizar ¿No? Mira yo conozco hombres que son muy buenos que cayeron en manos de mujeres malas como conozco mujeres muy buenas muy amables ¿Sabes? Muy diez que cayeron en manos de hombres malos ¿No? inocencia inocencia no sé voluntad de Dios no sé tal vez un día Dios nos explique porque algunas cosas yo no encuentro esa respuesta hay cosas que yo no entiendo y el mío dice señor ¿Pero por qué? ¿Por qué señor? Hay cosas que no da para entender ¿Verdad? Yo pienso algunas cositas y digo ¿Por qué? No sé hoy ¿No? Ya más no todo hombre es así hermana puedes como digo te voy a repetir lo que te he dicho de la decepción aquí en mi bosquejito no permitas que la decepción o sea no decepciones y desistas decepcionate pero no desistas la decepción no puede cambiar mi futuro la decepción no tiene que llevarme para atrás la decepción es aquí dice adubo en portugués adubo es aquello que colocamos para que la tierra pueda frutificar para que la tierra pueda ser sana no sé cómo lo dice en castellano pero eso es la decepción ¿No? que prepara nuestra vida para que Dios siembre una buena semilla ¿No? Entonces la decepción siempre te hace pensar en la suposición ¿Cómo yo estaría soltero yo estaría mejor ¿No? Todo es relativo decepcionaste con todo pero no decepciones todo ¿No? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa decepción a que estemos generalizando las cosas ¿Verdad? puedes acabar perdiendo una persona muy buena en tu vida por causa de una decepción de alguien que falló contigo Entonces no es justo ¿No? No es justo ¿No? Entonces alguien te ha fallado pero no todos te han fallado ¿Verdad? Entonces tenemos que pensar eso es ¿Ya? Saúde y paz Gracias Yo me marcho ahora Se cuidan De aquí a poquito estamos donde el doctor Torechinho ¿Ya? Y hoy día vamos a postar las historias del YouTube ¿Ok? Chao San Pablo Cha Brasil Y pues quiero agradecer a todos los que nos escucharon desde Argentina Un abrazo de oso Gracias por haber escuchado Gracias por haber sintonizado el programa Abono Eso es en castellano Abono La decepción es el abono de Dios que prepara la tienda para ser sembrada Bueno señores ya nos marchamos hoy día Se van a cuidar Obrigado por haber asistido programinha Nos vemos hoy día a las 5 de la tarde con la Cholita Milenius con las alertas y hoy día es día de audio Ah no, no, no hoy día es alerta Me voy ya Chao San Pablo Chao Brasil y chao mi querida Bolivia Chao Buenos Aires Chao Chile Chao Perú Chao Paraguay Chao Paraguay Oh bye bye Chao Paraguay 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 ¡Suscríbete al canal! ...y a las 13 horas de Puerto Suárez. Con desemparque directo habrás. Tu viaje con total seguridad, puntualidad y comodidad comienza aquí. Asegure su pasaje solamente con las agencias autorizadas. Andorinha, la mejor compañía para un buen día.